¡Hey! ¿Qué onda team? ¿Cómo están? Bienvenidos a la cápsula de la opinión mañanera. Hoy, viernes 12 de febrero del 2021. ¿El domingo es 14 de febrero? ¿Qué van a hacer? Yo voy a desayunar el video. Vamos a hablar de una de las franquicias más underground que tiene Nintendo, que casi nadie conoce ni se acuerda de ella, llamada Zelda. Ustedes saben, ¿verdad? Porque es cultura general, que este año la franquicia cumple 35 años. De hecho, creo que es el 23 de febrero, si no me equivoco. Igual ni me puedo equivocar. Pero es por ahí. Y como se hizo con Mario, que se hizo una celebración lanzando 3 títulos en 3D para el Nintendo Switch por el 35 aniversario, pues la gente empezó a especular. No estaría padrísimo, sería buenísimo a onda por parte de Nintendo que lanzara 3 juegos de Zelda en un solo... Y todo, sí, sí, sí. Bueno. ¿Saben qué sería padrísimo? Que sacara pinche Heroes of the World 2. Pero no, estamos aquí hablando de juegos que ya salieron, que ya jugamos, que ya pasamos, pero ahora lo queremos pasar en una nueva consola. Ahí les va. Resulta que ha empezado a haber una búsqueda, ¿verdad? Así entre chácharas, como si fuera mercado de pulgas, de registro de marca por parte de Nintendo en diferentes países. Y todo salió porque a Kotaku Australia se le ocurrió revisar esto y resulta que, pues le acaban de aprobar ahorita, el 2 de febrero ahorita, no, el Día de la Candelaria, comiendo unos tamales los australianos, aprobaron, pues, la renovación de los derechos de autor de Phantom Hourglass para Nintendo, los cuales ahora vencen el 14 de julio del 2030. Salto un chingo, ¿no? Pero el sitio de Zelda Universe se dio a la tarea de investigar en la patente de las Europas, o sea, por allá, ¿verdad? Donde está bonito. ¿Qué otras patentes había estado registrando Nintendo en Europa, no? Y, pues, sí, en efecto, ha estado actualizando patentes. ¿Cuáles el año pasado llenó la de Ocarina of Time y la de Skyward Sword? Fueron llenadas en mayo del año pasado, entonces, muy probablemente se las hayan aprobado ya, no bien acá, especificado, porque dice aquí que hasta el 10 de febrero del 2021 todavía estaba pendiente y que, pues, también tiene fecha de expiración hasta el 2030. Esto es Ocarina of Time en la Unión Europea, ¿no? Pero también registraron otras, como, por ejemplo, me subieron un segundo grupo de juegos en octubre del 2020, que estas todavía no sabemos qué onda con ellas, si se las van a probar. Obviamente se las van a probar, ¿no? Pero no sabemos cuándo se las van a probar. Y este segundo grupo incluye Myers' Mask, Phantom Hourglass, que fue lo primero que detectaron en Australia, y Wind Waker. Esos tres juegos. Entonces ya tenemos Ocarina of Time, Skyward Sword, Myers' Mask, Phantom Hourglass, y Wind Waker. Luego se fueron también a Estados Unidos y en Estados Unidos presentan algo similar que en Europa. Incluso aquí muestran la patente de Skyward Sword. Y, pues, en otro grupo también de enero, perdón, de julio del 2020, pues está Myers' Mask, Wind Waker, y Phantom Hourglass. Eso sí, es exactamente el mismo caso y se llenaron también en mayo del año pasado la de Skyward Sword y Ocarina of Time. Entonces, ¿qué podemos sacar de conclusiones de esto? Que ya queremos que salga Blood The Wild 2. Y es todo. Ok, no, miren, a lo mejor están pensando algo para el 35 aniversario, ¿sí? Pero de estos juegos, por ejemplo, Myers' Mask y Ocarina of Time ya fueron lanzados en el 3DS, Wind Waker fue lanzado en el Wii U, Phantom Hourglass no ha sido lanzado en otra consola, que no es el 10, pero se me hace raro que vayan a sacarlo para el Nintendo Switch porque trae mecánicas que necesitas el hardware del Nintendo DS para que funcione. había una parte donde tenías que gritarle a alguien, había una parte donde tenías que cerrar tu DS para que funcionara. Pues el chiste principal de esa madre era jugar con la pantalla táctil, ahora no sé cómo van a cambiar los controles si quieren lanzarlo en el Switch. Yo sé que el Switch trae una pantalla táctil, pero no creo que lo limite nada más a eso. El que veo más viable que no ha lanzado acá es Skyward Sword. ese sí lo veo más viable que lo puedan lanzar en Nintendo Switch. Pero se me hace como que poquito para para un festejo de 35 aniversario, ¿no? Y la neta, después de ver esta lista me destruye un poquito la ilusión que tenía de ver Oracle of Season y Oracle of Fishes pero con el motor del remake que le hicieron a Link's Awakening. esos dos con ese motor hubiera quedado chulísimo a la madre y que te vendan los dos en un solo paquete no, no, no. ¿Qué andas haciendo? Cállate para atrás. Estaría perrísimo. Pero bueno, no. Quieren volver a jugar Trinchemayor al Mask. En fin. Bueno, Tim, esa es la nota. Hablamos de un chorro de registros de patentes yo sé que los caminos de Nintendo son misteriosos igual y pueden no lanzar nada simplemente la renovó y ya estuvo igual y lanza cualquier otra tontería o lanza por ejemplo una mezcla un juego de 64 un juego de cubo y un juego de Wii en un solo cartucho como hizo con Mario puede lanzar quizás Ocarina of Time para el 64 para el Gamecube pues Wind Waker también salió Twilight Princess para para Gamecube pero Wind Waker y Skyward Sword para el Wii entonces ahí estarían los tres son tres de los que están aquí dentro de esta patente que ese podría ser el caso pero hay que ver personalmente prefería los otros dos y sí para final de año para cerrar el 35 aniversario de Zelda ¿por qué no? Zelda Breath of the Wild 2 con su Nintendo Switch Pro su Nintendo Switch Pro con una edición especial de Zelda chulísimo todo pero sueños guajiros señores Tim no mañana mañana no va a haber un video como tal en el canal mañana sábado pero quiero renovar algo de Patreon entonces igual ahí les pongo algo y se los publico en mi Twitter ¿va? y también probablemente mañana hagamos stream de Alien Isolation y el domingo stream de Street Fighter de Street Fighter 5 porque es 14 de Febrero y hay que partirse la madre con amor y sí hoy fue el Winter Update de Street Fighter sale el 22 de Febrero entonces vamos a tener del lunes el 22 de Febrero hasta el domingo 28 de Febrero que toca Street Fighter otra vez para practicar el nuevo B-Swift así que hay que ponerle un poquito de ganas a eso ¿va? ahora sí me despido muchas gracias a todos los que durante esta semana han estado viendo los videos vi que hubo como que un aumento en las views muchísimas gracias a las personas que hicieron algo para compartir para retuitear para platicar entre cuates y decirles oye wey esto pues de verdad se los agradezco ahora sí me despido gracias a todos por ver suscribirse y comentar diviértanse y pidan mucho Zelda por favor bye i i i i Gracias por ver el video.